Muy buenas jugones, ¿cómo estáis? Un saludo a todos, estamos en Elden Ring y os voy a enseñar cómo conseguir todas estas armas del casco de caballería de nocturna, la armadura de caballería nocturna, los guantes de caballería nocturna, las grebas y también una piedra de forja de dragón antiguo, matando a los dos últimos, en este caso caballeros nocturnos, que encontraremos aquí en esta ubicación del interior del campo Sacro Niveo, aquí es donde los tenemos que encontrar, más o menos por esta ubicación donde yo estoy aparecen y os dejo el vídeo de cómo se eliminan porque son durillos, son dificilillos, yo recomiendo de uno en uno y con eso pues vais a poder eliminarlos fácilmente, así que os dejo con el vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.